Pues Ivana, nosotros ya preparadísimas para los amuletos de la protección. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, me da un gusto estar con todos ustedes. Hoy les vamos a decir cómo se preparan los amuletos de protección. Debemos de tener una copa de cristal o algo de cristal en el que se refleje todo positivamente. ¿Puede ser un vaso? Un vaso o una pecerita, lo que ustedes tengan. Deben de tener una cruz de metal porque va a fluir todas las energías. Vamos a ir poniendo los cuarzos de cada uno de la familia para que se vayan aquí serenando por tres días. ¿Y lo dejamos en nuestro casa o a la luz de la luna? No, es a la luz de la luna, se queda serenando. O sea, todos los miembros de la familia, si somos 25, no nada más los que viven en casa, sino los que están de toda nuestra familia, que queremos que les vaya bien. Acuérdense que son yernos, no eran, mientras les vaya bien a ellos, también les va bien a nuestros hijos. Y hay que desearle, pues, bueno, todo positivo para nuestra familia. Entonces, va de cada color, según el signo, se va poniendo todo. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo sabemos, por ejemplo, ese signo? Mira, ahí les vamos a poner en Facebook, según tu signo, es el color que debes de llevar. Y debes de poner también colorines rojos, que son los frijolitos rojos que siempre les he dicho. Ok. Ese es para la abundancia. Ya que se serena, por ejemplo, yo siempre tengo también un duende de protección, que ese es el que ayuda. Está chiquito, donde lo puedo yo llevar cargando en mi bolsa, porque ya que se serenaron los tres días, lo va uno metiendo todas sus cosas aquí en este... Si hay blanco... En un borralito. En un borralito, pero debe de ser blanco o plata. Ok. O oro, para que fluya todo lo positivo ahí. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el que hacemos como elefante, que es la protección del dinero. Ah, del dinero. Después les voy a decir cómo se hace, porque también es detallado. Oye, sí, te enseñame, mira, qué bonito te quedó. Está este, el elefante de la abundancia, y también tenemos la pirámide. Que todo esto no se moja, o sea, esto se va a poner en esta estrellita que tenemos aquí. Bueno, donde ustedes lo puedan poner. ¿Puedes buscar una cajita? A una cajita, pero que sea transparente. Ok. Para que pueda entrar, este va a la luz del sol. Ah, ok. Este va a la luz del sol. Aquí, por ejemplo, tenemos un rosario dorado o plateado, con un angelito, que va a ser la protección. Entonces, ahí, ponemos nuestros dólares también. También tenemos el ojo de Horus, que eso es lo que nos va a ayudar a que todo lo ve para que proyecte todo lo positivo. Ah, fuera. Venga, bueno. Entonces, aquí ya después que se dejaron serenar tres días, aquí se pone todo al sol, también tres días. ¿Después de los tres días sale la luz del sol? De la luz de la luna, y aquí se ponen ya los cuarzos y todo para que se ponga la luz del sol. Ok. Y le ponemos polvo de oro y plata para que fluya todo, todo positivo, aquí. Ok, se lo ponemos aquí. Aquí mismo, porque ahí se va a quedar tres días a la luz del sol. Yo aquí también procuro ponerle una herradura, ya saben que la herradura, por ejemplo, para que nos vaya bien. Qué linda está, muy bien. Esta herradura también se la ponemos aquí, vamos complementando todo. Y después que ya hicimos todo nuestro... Ya tenemos todos nuestros amuletos. Le ponemos a todo aceite de sándalo. Ok. Lo limpiamos y le ponemos aceite de sándalo. Lo vamos dejando ahí y lo vamos a dejar en nuestra casa cuarenta días. Cuarenta días en nuestra casa, en donde sea. En donde sea. Ok. Para que fluya todo lo positivo. Ya después, ya lo cargamos en nuestro morralito. Ya metemos todos de que hicimos ese proceso. Ahí en Facebook les vamos a poner la oración que lleva para serenarlo, para ponerlo al sol y para cargarlo. Y esto por si de repente dijeron, ay, ¿cuántos días o en donde? Así es. Ahí va a estar. Porque después, por ejemplo, prendemos una vela plateada. Ok. Y un incienso de copal para que fluya todo lo positivo que debe haber. En el momento en que están, por ejemplo, los cuarenta días, es un ratito que lo ponemos. Y cuarenta días debemos de poner un incienso. Cuarenta días prendemos el incienso. El incienso para que fluya en toda tu casa. Muy bien. Rezando lo que tú quieras rezar y pidiéndole toda la protección de todos. Perfecto. Oye, sí, sí, cuando ya los tenemos listos, no los puede tocar nadie más, ¿no? Nadie más. Eso es algo importante. Si tú se las estás preparando para la persona, se lo das a esa persona de tus hijos. Ah, ok. Pero si tú quieres protegerlos a tus hijos, entonces tú lo traes en tu morralito y nadie debe de tocarlos. ¿Ni siquiera ellos? Ni siquiera ellos. Ok, eso es importante. Solamente que se los vayas a dar a ellos. Ah, ok, que tú se los vayas a regalar. Así es. Porque luego ya pusimos a serenar nuestro amuleto, ¿no? Lo dejamos ahí a la luz de la luna. Lo traemos aquí todos. No, de nada te va a servir porque ya la energía y la vibra de esa persona ya te la traspasó ahí. Y depende de esa persona el ánimo que traiga y si le caes bien. Y las intenciones. Así es. Ay, qué bonito. Y por atrás dices, no, ya te arruinó tu amuleto. Entonces eso es importante. Ahí va a estar todo el procedimiento porque son varios, pero hay que conseguir estos amuletos. Sí, es poco a poco y son económicos porque no les cuesta mucho trabajo los cuarzos, no. No, aquí cuarzos hay muchísimos. No son tan caros como todo mundo piensa en Guanajuato. En Guanajuato, claro, ajá. Y la plata, por ejemplo, hay algunas cosas que les voy a decir después cómo va con la plata. Y eso también todo va fluyendo. Necesitamos que nos vaya bien a todos para que fluya el dinero. Energía positiva para todos, para nosotros también tener la novia. Así es.